Cambiamos de tema, el gobierno nacional anunció el concurso público para el proyecto Viaducto Sur Guayaquil. El puente tendrá casi 3 kilómetros y medio de longitud y su inversión será de 1.141 millones de dólares con un periodo de construcción de 4 años. El Viaducto Sur de Guayaquil es catalogado como el megaproyecto vial del siglo XXI. El contrato para la construcción fue firmado el pasado 25 de julio y este jueves el presidente de la República, acompañado de varios ministros, lanzó el concurso público. Para construir esta gran obra, la convocatoria al concurso estará vigente durante cuatro meses y está abierta a empresas, libremente a empresas nacionales y extranjeras. El puente será el más largo del país pues tendrá una longitud de 3.44 kilómetros. Se construirá con una inversión de 1.141 millones de dólares en un periodo de cuatro años y bajo la modalidad delegación privada. La modalidad de delegación consiste en que el Estado, en su afán de precautelar las obras bajo su competencia y mejorar el nivel de servicios, conceda a la empresa privada la ejecución de un proyecto público y su financiamiento total. Para el sector privado, el proyecto tiene varios beneficios, entre ellos la reducción de costos operativos. El puente sur optimizará el transporte desde y hacia el puerto marítimo de más de 12 millones de toneladas aproximadamente por año, reduciendo los costos de movilización en más de 90 millones de dólares. La obra que permitirá la conectividad desde la zona portuaria de Guayaquil hasta Machala contemplará la construcción de una carretera de cuatro carriles con una longitud de 44.2 kilómetros, ya que se ubicará en cuatro tramos estratégicos. El viaducto generará más de 5.000 empleos directos y 8.000 indirectos y será concesionado por 40 años. Marta Navarrete, Telerama Noticias.